Siguiente página. Juega el arcano 16 en la posición 19. 23 en el ciclo sintético. 51 en el ciclo biológico. No en todas las primaveras se beben los vientos por alguien, pero beberlos por alguien que sabe hacerme sonreír como tú no tiene precio. Sonrisa. Si algún día te quedas sin palabras de amor que te digan y yo sigo por aquí, eso no te podrá suceder. Yo amo casi de igual modo a tu crudeza que a tu delicadeza, tu gentileza, porque es lo que te hace tan auténtico y no cambias. Y ahora debería abrir primero la página y comenzar a leer, pero no lo voy a hacer, voy a respetar el orden de las fotografías. Pero se separaron para tener a otros, ellos. No es de la manera más dulce del amor, amor, puro amor, de lo que se nutre la madre, la materia, para proteger y amamantar al hijo. No es, pregunto, después de esa traición a lo primero, a la semilla que se atrajo y floreció en la dulzura del amor, amor, puro amor, la macesis, en el espíritu, el ruaj del espíritu. El despecho de un daimón que, debido del viento del espíritu. Crueldad al ser, cuando dimanando del concepto abstracto de lo puro, y que en esa búsqueda despiadada, entre la sed, amarga de la amarga venganza, vi la luz a través de la hija de la materia encarnada. Pregunto, ¿tanta herida puede producir una pérdida? Eterna, ¿después de que la eternidad se hizo pregunta? Astrazto, ecuaciones, emanaciones, 20 de enero de 2017. El amor, amor, es la constante oculta de la energeia, la paráfrasis de la ausencia, la realidad paralela y sus irrealizables paralelos. El amor, amor, no es la partícula en la... no es la partícula, es la envolvencia, la ecuación del verbo, verbo, la emanación del deseo. Esta es la tesis de Feuerbach, la tesis de Mark Hogger con la mosca, hoy. Es que me está atacando. La tesis de Mars, que Mars bendijo, y por eso maldijo, la antifrasis, el logos del elogio, a la burguesía y al capital. La... lo subversivo, oculto en el olvido de los propios hijos, la locura del mundo, la maznes de la re... revolución industrial. A mi amor, A.E. No compartirse es lo contrario al amor, es el egoísmo, pero tampoco existe nada llamado la carne. En el amor, lo único en lo que existimos. El Hasen es una fuerza dual. El Hasen es una fuerza dual. La mácesis no es la materia. Nosotros, ellos... Nosotros, si tú no tienes hijos, no hubo arraigo, porque si no, no estarías aquí. Ellos se reproducen para tener a su otro, a través de otro. Las medias masculinas, derivada. No pueden penetrarlo, no pueden compenetrarlo. Sus síntesis... Luis obtiene de Jimena su acaso puro. Claude obtiene de Laura su síntesis, su acceso puro. Su acceso puro. Su acceso puro, de Laura su no síntesis, pero su acceso puro, utilizando a Laura, su acceso puro era yo. Su acceso puro. Su acceso puro, Pilou, Pilou. Yo no quiero ser. Yo no quiero dejar de ser Pilou para ti nunca. Ni un segundo. Aunque se pudiera en otra galaxia. No, no. Yo ya tengo a mi niño. Eso es cuando un pensador te posee y te posee a través de un significante. La carne. En este caso, no me puede decir nada más terrible que la carne. Nada más terrible que la carne. Hablan con la vocación de carnívoro y las mieles de las abejas. La carne es todo menos tú. Deberías haber escrito, yo soy tu apoyo, yo soy tu arrullo, yo soy tu salvación. Qué sabia era cuando comencé a alterar el orden de las parábolas y los setenta y dos nombres. Se tenían, sabes, tenían el amor, amor del que este es su símbolo. A-E